Partido del Infantil B en el que perdemos por 3 a 1 contra Móstoles. Un partido en el que brilló por su ausencia mucho orden en el campo, estábamos muy desorganizadas, las chicas no sabían dónde colocarse bien, había situaciones un poco de estrés, de no saber muy bien dónde estar. Creo que principalmente falta de concentración después de semanas duras, con exámenes, entrenamientos menos intensos de lo normal, pero todo sirve para aprender, así que nada, animar a las chicas que no se rindan, que tenemos que seguir puntuando en partidos posteriores, que todo nos sirve para aprender a mantener la calma en otras situaciones y seguir trabajando en entrenamientos. No lo damos por perdido, nos quedan dos partidos de esta ronda y tenemos todavía de descanso el puente, así que semanita de descanso para pensar, reflexionar en el partido y la semana que viene más y mejor. A por nuevos resultados, chicas, vamos a volver a puntuar. ¡Gracias!